Al ritmo de la cumbia con el perro sonidero A brindar con la belleza del maestro Perro sonidero, el perro que el saco Perro sonidero Perro sonidero Perro sonidero Perro sonidero Perro sonidero Perro sonidero Ritmo y sabor ¡Esa cumbia es ya chingona! ¡Gózame! ¡Esa cumbia es ya chingona! ¡Sí que está! ¡Llévatela papá! ¡Llévatela! DRIVEDAR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!